Yo pensé algo así, porque era tu bolola y era la hermana cubate, o era tu hermana y la bolola cubate. No, si dices que nos parecemos, Keleto. Bastadito nos parece. ¿Ah? Nos parece. ¿Quién te dice que nos parecemos? Yo sabía por qué lo relacioné, porque estaban así como... buena onda, Keleto. Si... No, si...